Cómo olvidar el día En el que te di por primera vez Estaba tan pudida Que el primer día caí a tus pies Tan rápido creí que te amé Poco a poco Te conocí Y día a día Me perdí un poco más Intentando volver a saber quién era Antes de que te conociera a ti Intentando volver a ser quien me era Solo para ver Solo para ver Y nunca lo haré Hasta que tú no estás aquí ¿Qué es lo que no estás aquí? ¿Qué es lo que no estás aquí?